Continuamos compartiendo con toda la familia dominicana que se tome el cafecito junto a nosotros o que está preparándose para salir a resolver todas sus diligencias durante todo el día. Gracias por el cariño y por la sintonía y quédese bien conectado y póngase mucho más cómodo porque es momento de conversar con un joven apasionado de las artes. Él es cantante, también es actor, aparte de todo también es modelo. Con nosotros Sia Shan desde Miami. Buenos días, Sia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Feliz, feliz de conectar contigo. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, pues acá tranquilo y con los ojos todavía con sueño. Es que nosotros nos levantamos bien tempranito. Sian, ¿en cuál de estos roles te sientes más cómodo? ¿De ser actor, cantante o modelo? Porque también te hemos visto en esa faceta de modelo. No sé, realmente estoy un poco más entre la actuación y la música y es donde me cuesta el trabajo decidir, pero a la hora de referirse a qué me siento más cómodo, yo creo que actuando me siento un poco más cómodo entre todas. En la actuación. Y hablando de actuaciones, tuviste una actuación espectacular en La Mexicana y el Güero. Gracias, mi amor, gracias. ¿Cómo te sentiste con ese personaje? Que definitivamente es un personaje un poco polémico. ¿Te costó adaptarte? No, 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 para nada. Es un personaje como cualquier otro. Uno tiene que verlos así y darle el mismo cariño y respeto a cada uno, no tratarlos distinto por simplemente una manera de pensar diferente o una preferencia sexual distinta. Entonces, pues eso fue lo que yo hice y así lo manejé y creo que la gente recibió ese mismo cariño, ese mismo respeto que yo le puse al personaje y por eso la gente ha sido tan recíproca conmigo y ha sido tan cariñosa y de corazón siempre les mando mil besos y mil gracias por el apoyo. Qué bueno, Sian. Y justamente en esta telenovela, en esta serie que estuvimos viendo ahí, que te tocó este personaje, también tenías un compañero que, como todas las noticias lo han dicho, pues le tocó salir a mediados de la grabación. ¿Cómo fue esa adaptación? Ya que por temas legales, tu compañero en esta producción tuvo que salir de la producción. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue la adaptación de otro compañero de vivir una situación de trabajo de esta índole? No, mira, siempre fue algo difícil en el sentido de que tenías que empezar ahora, o sea, todo el rollo de que hubo que castear a varios actores, parar yo de trabajar todas esas escenas que ya tenía ya preparadas y tuve que repetir algunas que ya había hecho. En ese sentido fue un poco difícil, pero en cuanto a trabajar con el nuevo actor que fue Ferdinando, nos fue muy bien. Él, la verdad, para entrar casi ya en la etapa final de la novela, lo hizo súper bien, agarró muy bien el ritmo y de verdad que hizo que uno, en mi caso, no me sintiera como raro, sino que lograra que yo lograra sintiendo el personaje de su parte, a pesar de que estaba acostumbrado a otro compañero durante cuatro, cinco meses, una cosa así. Y definitivamente lo hiciste súper bien y seguiste en tu papel y compartiendo lo mejor de este personaje y así lo vimos y así lo estamos viendo también en pantalla a medida que vamos conversando y pasando un poquito de este personaje. También tuviste una participación en Súbete a mi moto. Háblanos un poquito de esta producción. Súbete a mi moto fue una producción maravillosa, de verdad, que ha sido de las que más me he disfrutado. El personaje fue todo un reto, ya que es un personaje basado en hechos reales, es alguien que existe, que vive hoy en día, y eso fue algo totalmente nuevo para mí, además de que era de época, que fue sobre la vida de no más sino menos que menudo. Todo un reto realmente ese personaje, y me encantó hacerlo. Y de eso se trata, siempre vives retándote a ti mismo como actor, como cantante, y eso nos encanta también de ti porque te vemos en diferentes facetas. También como músico, hace un tiempito, no muy atrás, estuviste compartiendo, estrenando un tema musical. Hace un tiempito, sí, antes estuvimos viendo, estrenando un tema musical. Háblanos un poquito de este proyecto que ya sí es tuyo. Ah, pues la música a mí me encanta mucho, es una canción que mantengo viva porque me llena muchísimo, me hace despertar en mí sensaciones que la actuación no hace, y me siento súper contento cada vez que puedo sacar una nueva canción y que la gente la pueda escuchar, eso para mí es como un premio. Bueno, entonces, sí, hace poco saqué esa canción de Después de las 12, también saqué una canción con Julio Camejo, que es un cover de mi querido, y estamos acá preparando otras cancioncitas para que la gente pueda seguir disfrutando. Y vamos a seguir disfrutando también a través de tus redes sociales y a través de todo lo que compartes. En este momento estamos viviendo una situación bastante cambiante, bastante doliente en el mundo completo, y en esta ocasión un país que también, de donde tú también vienes, de Cuba, está viviendo una situación muy, muy compleja, muy difícil. ¿Cuál sería tu mensaje como para todos estos ciudadanos que salen a luchar por su libertad en Cuba? Sí, tienes toda la razón. Lo que estamos pasando ahora, los cubanos, es una situación especial, es una situación única, es algo que yo siento que era, en cierto modo, evitable, siempre y cuando las cosas se hubieran hecho diferente por parte del gobierno, no, pero dicen que cuando aprietas demasiado la soga, pues terminas reventándose. Y entiendo a mi gente que está pasando la difícil allá y me compadezco con todos ellos y de verdad me duele muchísimo no estar allá con ellos. Entiendo su reacción. El mensaje mío es que si ya dimos el paso, si ya estamos dispuestos a luchar por un cambio, no estamos luchando para generar violencia, no estamos luchando por crear una división, todo lo contrario. Lo que estamos luchando es por unos derechos básicos, es lo único por lo que estamos luchando y por poder vivir, porque realmente se está volviendo muy difícil vivir en mi país en este último tiempo y más con la pandemia. Entonces, pues si ya dimos este paso, mi gente, hay que seguir hasta que logremos las cosas que con perseverancia se llegue a tu destino, a donde quieras, pero con perseverancia, unidos, con inteligencia y con paciencia se logran las cosas. Pero muy orgulloso de la gente de mi tierra que sale a alzar su voz y a decir aquí estamos y queremos luchar por un cambio. Gracias, Ian, por compartir este importante mensaje con toda la República Dominicana desde aquí. Abrazamos todos tus éxitos y tu lucha también por tu país y por lograr tus sueños. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, mi amor. Un besote. Un abrazo, éxitos. Bueno, y después de esta interesante conversación, vamos a ver cómo va a estar el estado del tiempo en toda la República Dominicana.